Bienvenidos a todos y bienvenidos a este nuevo video estaremos no, yo nos traeremos no estaré jugando ahorita estará jugando Dave's Phone o Hellbrug hola suscriptores digo suscriptores también este está para los suscriptores de tus apetitos vamos a jugar este juego que pueden, como pueden ver estamos en Windrad ¿verdad? ¿sí? ¿este ese? sí, Dave's ¿estás seguro? sí ejecutan está ejecutando por si acaso instalen Windrad así les sería mejor no como a Felipe que tú sabes lo que le pasó sí instalen Windrad y me dio 20 tía para instalar cosas que ya se me acabó no puedo instalar la es que con ¿y ahora qué? ¿está está ¿está cargando? ¿o que no? Windrad retintala era ojo es Windrad ojo chico Alerta Oficial, Valle de Seguridad de Macra. A ver, a ver, clámalas. Ya. A ver, veamos. Uh, no está malo. Quita esto. Y acá, supongo, está la Islos. Porque acá... Dice Dios... ¡Ah! Fue creado en 1990. O sea, ¿Multi nació en 1999? No. Él creó este mod en 1990. ¿Ese mod? Sí, este mod. No, lo creó hace dos años. Ya pasó. Sí. Ya, entonces vamos. Los dos años que hace... Hace dos años... Dice popular el... El de... ¿Qué es en México estas dos? Eh... Story Mode. Eh... ¿Esta? Mira. Esta... Esta dice Story Mode. Recoleta a... Todos los siete... Libros... Y... Sale de la escuela. Y ganas. Y en inglés mode. A usted... 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 ¿Sí? ¡Para Carcanto! ¿Hola? ¿Tú me ayudas a hacer la suma? Sí. Un... 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 Qué extraño, verdad. Tenemos siete... Un... Un... Cuatro menos dos. Ah, yo sé. Un... Un... Sí, dos. ¿Estás seguro? ¡No! ¡Dice tres! Dos. Un... Correcto. Tres más cinco, espero. Seis... Siete... Ocho. A ver, espera! ¡No! ¡Uh! Es ocho. A ver, tres... Cinco, seis, siete, ocho. Sí, ahora. Chuchu, un... ratados. Sí y más. ¡Es uno! Estoy segura. ¡Que es uno! ¡Es uno! ¡ membres, mamá! ¡Wow!... ¡Ah! ¡Ayudia va a hacer un ''Tú por ahora! ¡No! Por lo que sepas no vayas a esa puerta No, no vayas Por la madre No te acercas a la puerta ¿Y qué hago? ¡No! No corrí a los pasillos No corrí a los pasillos Ya sé quién ¿Qué dijo ese? Dijo ¡Ahí está ese tonto niño! ¡Ostin! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Sapá! ¡Ay Dios! ¡Bémense los oídos chicos! ¡Bémense los oídos! ¡Esto sonaba muy fuerte! ¡Papá! 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 Oh sí ¿Pero? ¿En quién está equivocando cuál era? ¡No sé! Oye, oye, vamos a colocar calculadora en el otro botón. Ya tú me hiciste la respuesta ya. ¿Nos podemos salir? ¡Hola! ¡Déjenme salir! Agua huevo, ¿yo qué hice para merecerme esto? Hola, señor Tate. Tate, el personaje favorito de Felipe. ¿Qué me miras con esa cara de Felipe? Oye. Chicos, después vamos a hacerte con Play. O sea, no lo vamos a hacer. Ah, sí, ¿verdad? Que no puedo. El personaje de Dave. Así como yo le pongo en... Ya, unos menos siete. ¿Qué es? Puka, Puka. Tome tantoscientos... Tome tantoscientos que seis, pero... Most thor Gazdewater tres ¡Menos seis! ¿Estás seguro? Se retira menos seis. ¡Menos seis! dice ya. Retirame los 6, menos. ¡No! Ya yo lo hago ya. Ok. Espera, ¿me puedes abrazar? Ok. ¡Abrázame! ¡Abrázame! Ok. Sigue por ahí. Ahí. Ahí está ahí. ¡Sigue! 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 ¡Mi mamita está escondido! ¡Ay! ¡Me está perdido! ¿Te voy a matar ya? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Se oye? ¡No! ¡No! ¡5! ¡Y cuenta la figura, sí! Dole 5 1-2 Voy a buscar ¿Todo el segundo 3? 2 3-2 3-2 Menos 1 3-2 Menos 1 8 más 7 No, es 8 más 2 8 8 Más 10 ¿10? Si Ponle 10 No estoy tan segundo Uuuu Nos salvamos ¿Cómo nos salvamos primera vez? Si Espera, este señor me mata una moneda Como vi en el gameplay Si me dio una moneda Gracias señor Taze A ver todas las tardes como usted quiera Gracias El leito impresa Muy sexual ¡Tapé de zapate! Ya Ya Y... Está ahí Espera, ¿Este es el Taze? XD No, este debería ser Tristan XD Ya 1 1 1-1 1-2 1-3 ¿Y cuál? Menos 2 Ya, menos 2 2 se pone menos 2 Menos 2 2 se pone menos 2 2 se pone menos 2 2 2 2 2 2 2-1 1 A ver, ¿Cuánto es? 4 Menos 1 Menos... 1 Igual 3 3 3 Es que... Es que... Derribo al copo Los suscriptores no están diciendo ¿Qué? No, no se saben los números ¿No? Que no estamos seguros ¿Verdad? Si es eso Que en nuestra mente no pudo hacer Otra cosa ¿Verdad? ¿Verdad? Este es un 9 No, este es un 8 Este es un 9 ¿No es un 7? Este es un... No, no se pueden poner más de 5 ¿Verdad? 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 ¿Verdad en otro lado en un ronde? No... Ni... No... Sí... Tú... No... Dices que... No me los he perdonado de ahí ¿Ya estamos seguros? No, ya hay de otra parte del señor T Claro, voy a arriba Ahí está, ahí hay agua bien probada y de ahí viene de ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aquí tenía ese el yo? No, hay más ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, encontré una nueva dificultad! ¿Qué? ¿Qué será? ¿Y qué hacer? No sé ¿Qué? 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 ¿Cero no ven? ¿Por qué se lo ven? ¿Por qué? ¿No guardamos cualquier? ¿No se puede guardar exactamente? Ah! Con espacio puedo ver al tras Por aquí Pa' lo veo A ver A ver Nunca es esto, nunca que es esto, no se lo que es esto, pero parece que esto es, es collares volando, no, son bolitas, bolitas de aquí, bolitas, bolitas, deben ser pelotas, para blitz, esto no es, este, mira, acá hay pix, pixeles, ¿Cómo están? Oye, ¿por qué no? Felipe, ¿por qué no anunciamos el muro que estamos haciendo? Ah, bueno, sí, hoy estamos haciendo un muro que se trata de un Stal. Y yo soy el creador, y aquí no me, dos o no, 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 y aquí no sé, sí, no sé qué es eso, No estoy seguro A ver No, tres Ocho Menos Tres Ocho menos seis Menos seis Ok, igual, dos ¿Están seguro? No estoy tan seguro yo Uy, ya, siete menos Ocho Y es que Menos Ocho No, es menos, sí, es menos ocho Igual, menos uno Menos uno No, este es Este, sí Menos Menos Un Menos seis Menos 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 Igual Menos Menos Doce Los edículos de algo Que la canción que está ahí Es el pico 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 ¿Tú sabes? Pero no sale el pipa Son esos O sea que el pey me da una moneda Y Ay, no te gusta No te gusta Tengo un cuento Gracias Me di cuenta de algo, que en el sitio neto, ahi apaceteis, ¿cual está? Primero voy a hablar del trigo, ¿que? Puse el modo sin fin, ¿de qué? En este juego puse el modo en inglés, que significa sin fin. ¿Y qué sin fin? ¿Y usted qué pasará? No sé, ¿de acuerdo? No me fío tanto a ti. Esta roca es muy distinta. ¿Qué dice? Mi, mi? Mi, mi niño. Mi niño. Mi niño. Mi, mi, mi. Mi niño. Mi niño. Mi niño. La Madrenna 8 más 5 No, es 8 más 0 Debe ser 0 A ver, espera 8 más 0 8, 8 Damos el 1 5 menos 5 Digo, 0 menos 5 Es 5 ¿Esta? Sí, menos, ¡ah! ¡Menos 5! Sí Diste que es menos 5 ¿Esta yo? Es 5 Menos 5 ¿Esta? 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 ¿Por qué pusiste eso? No me gustó tu piñón ¿Sabes qué pasará? ¿No? Ahora tenemos que escapar Voy tan conmigo ¿Esta será la delicia? ¿No? ¿Qué es? ¿Este? ¿Este? ¿Este está? Vamos a pillar el director Dicen que es el director de su nariz ¿En serio? ¿Fue el de Tate? ¿Ah? ¿Fue el de Tate? No, el director de Date ¡Ah! El chico de los bullying ¿Proce que estás terminando aquí? No ¡Aca! ¿Qué es el de Tate? ¡Lo puedo! ¿Pero que estoy de acá? ¡Lo que está ahí! ¿Porque el Bink se volvió a colocar ahí? ¡Lo que está ahí nomás! ¡Faltas, me faltas! ¡Faltas! ¿Pero que está ahí nomás? Dice que tú estarás en muchos años. ¿Cuántos mil faltas, güey? Nueve. ¿Dónde sale? Ahí. ¿Que no se lo puede notar? No se lo puede notar. ¿Puedes salir? No prendo. ¿Puedes tirar? Creo que la llave. ¿No? No prendo. ¿No? Ahora es que la llave. ¿Nos traeter más informações? ¡No! 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 ¿De amor tu cara es tan fea? ¡No, no! ¡No, no! ¿Tienes que mirar un video? ¡Sí! ¡Ya! ¡No!